Porque donde quiera que se presenta, incendia la arena, odiado, apagado, pero jamás se ha ignorado, así es, pues de gran rojazo... Check the mic and make sure it sound right boys... Check the mic and make sure it sounds right boys... Check the mic and make sure it's the same thing, but it's the same thing. uno de los luchadores más queridos, más amados y más respetados en su momento por la parte de la caravana 3 veces de esperar triple A los dos consuelos en un gran sistema de carácter pero hoy se presenta en su personaje que hoy en la gente le dio las puertas a los luchadores ¡Recibimos a Señor Misterio! ¡Suscríbimos al canal! Con el brablado rudo aparece Paladín Imperial ¡Corre! Y en esta ocasión se enfrenta Señor Misterio ¡Corre! 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 ¡Júper! ¡Corre! ¡Seguro, Javi! ¡Es la cuerda! ¡Ayuda, Javi! ¡No me lo recuerdas! ¡Ay, qué delicioso! ¡Venga, la lucha! ¡Cállate! ¡Uh! El restaurante masculino, la arena tenemos un aliador totalmente diferente esta noche, aquí en Clásico ahí está el señor misterio, señor Cabrino Gabriel aquí vemos que está en el centro de la comunidad ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, Javi! ¡Cuéntale, Javi! ¡Cuéntale, Javi! ¡Cuéntale, Javi! ¡Cuácho, quinto! ¡Sos! ¡Siete! ¡Osa! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Vin! ¡Pin! ¡Aquí te cuento ¡Soy yo! 1, 2, 3, ¡vamos! 1, 2, 3, ¡vamos! 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 Están vendiendo el puño 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!